La siguiente nomenclatura es un compuesto ternario, en este caso se llama un oxiácido. La estructura va a ser un hidrógeno más un ion poliatómico. El ion poliatómico ya más adelante lo vamos a mencionar. El nombre va a quedar como la palabra ácido al inicio, más el nombre del ion con la terminación oso o ico. En este caso va a ser hidrógeno y un ion poliatómico. Va a ser ácido carbónico. En este caso va a ser ácido, ácido porque tenemos el hidrógeno adelante y este es sulfito. Las terminaciones vamos a cambiarlas. La terminación ito se cambia a oso y la terminación ato se cambia a ico. Como se ha mencionado anteriormente, para la nomenclatura, para las estructuras de lesiones poliatómicos. Ito cambia a oso y ato cambia a ico. Por lo tanto va a ser ácido. Si ese es sulfito, va a ser ácido sulfuroso. Sulfuroso. ¿Si? Hito por oso. Acá, ácido sulfúrico. Sulfúrico. Entonces va a ser ácido sulfúrico. Sulfúrico es SO4. Ácido. Sulfúrico es ácido. Ácido hipocloroso. H. Sulfúrico. H. Sulfúrico. 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 Sulfúrico.